Estoy proletariado, es difícil y casi se me piste en el que duda y duda va a ganar nuestro mar. Y este es mi sitio, este es mi gente, somos guerreros, hasta se preferen. Por eso hermano florezario, con orgullo yo te canso esta canción, somos la revolución, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, el equipo es el patrón, sí señor, sí señor, somos la revolución, iban a la revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mi gente, somos obreros, la clase referente. Por eso hermano florezario, con orgullo yo te canso esta canción, somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, el enemigo es el patrón, sí señor, sí señor, sí señor, somos la revolución, iban a la revolución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Visimos! ¡Aspiencia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guau! ¿Qué os ven, señores? Que ya no pueden cerrar esta chingona. Esperamos que vengan hasta la próxima, carnales. Y se quedan con las ferias de Chihuahua de Curzu. ¡Guau, arriba la cu...